¿Qué mensaje tan hermoso están enviando al mundo Jennifer López y Lin-Manuel Miranda, el genio creador del musical de Broadway Hamilton, que estrenaron el tema Love Make the World Go Around. En otras palabras, el amor hace que el mundo gire. Y todo esto es como tributo a las víctimas de la masacre en el Club Pulse. Y esto obviamente fue en Orlando, pero la canción fue estrenada en Nueva York frente a muchos de los sobrevivientes de esta matanza y el público del Today Show, el programa matutino de nuestra cadena hermana, la NBC. Aquí estoy con Chino del Corte, que tiene los detalles de esta increíble canción. Está preciosa, de verdad. La verdad que sí, está pegosa y además el mensaje te mueve fibras, Mari. Además, fíjate que estos dos grandes artistas nacidos en Nueva York, pero con raíces boricuas como tú, pues están dando un gran ejemplo al mundo. Además de que J.Low ya anunció que la canción está a la venta y todos los fondos que se recauden beneficiarán a todos los familiares de las víctimas de la masacre. Así que vamos a ver, Mari. La gran diva del Bronx, Jennifer López, unió su talento al de Lil Manuel Miranda y el día de hoy estrenaron el tema Love Make the World Go Round o El amor hace que el mundo dé la vuelta. ¡Ale, Boricua! Con el cual beneficiarán a todos los familiares de las víctimas del ataque en la discoteca de Orlando, el cual dejó un saldo de 49 muertos y 53 heridos. No podía creer que algo así se podía pasar en un club, una noche gente disfrutando el momento. J.Low y Lynn cantaron ante miles de personas en el Rockefeller Center en la Gran Manzana y entre ellos estaban 50 sobrevivientes del ataque y además familiares de las víctimas agitando por todo lo alto telas y banderas que representan a la comunidad LGBT. J.Low en un momento muy emotivo al final de la canción animó a todos en la multitud a tomarse de las manos y envió un mensaje muy optimista y poderoso. El amor es el amor. En la entrevista exclusiva J.Low junto con Miranda nos reveló que la canción había estado en su mente, pero después de la tragedia de Orlando supo que era el momento y que Lynn Manuel era la pareja perfecta. Era un día de tragedia para nuestra nación y nuestro mundo y sentí que mi responsabilidad fue hablar sobre eso. Sentí como algo cambió en ese momento para todo el mundo, que teníamos que hacer algo. J.M.A.R.I. cuando dos grandes talentos se unen y todo empezó de una manera muy casual, porque fíjate que ya ahí luego estaba viendo cuando Miranda arrasó en los premios de Hamilton con el musical de Broadway y lo estaba viendo en su speech tan llegador y dijo yo tengo que hacer algo con ese chico. O sea, y pasó el tiempo, se reunieron y ahorita mira nada más. Tengo entendido que ella estuvo llamándolo, 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 rogándolo hasta que él reaccionó. Y lo curioso de todo esto, esta es una canción que ella tenía lista hacía unos ocho meses y que no la había lanzado hasta que vio que esta fue la oportunidad correcta, porque envía el mensaje de la importancia de cómo el amor lo conquista todo, de cómo la violencia promueve la violencia y el amor promueve el amor y que solamente se le va a dar un giro positivo a toda esta crisis que se está viviendo de violencia mediante el amor que le puede todo. Y además que la fundación Somos Orlando está bien bonita, Mayri, porque es una iniciativa que todos los fondos que se recauden va para todas las personas de la comunidad latina de Orlando que han tenido problemas de discriminación o de alguna agresión físico o verbal. Entonces es una causa bien bonita. Bien bonita, así que ya la pueden bajar. Gracias mil, Gino, por haberlos entrevistado. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.